Hoy con mi pena, soldado mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. He perdido en el corazón el arra de Babilo, me dicen el clandestino. Por no llevar papel a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar. Por no llevar papel a una ciudad, mi vida me ha prohibido, dice la autoridad. La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la ¡Suscríbete!